¡Ay! Lo que hablaba Yo, que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas con él Y a cada momento Me daba una excusa Para no creer Que hablaba de ti Pero hoy Me he convencido que es verdad Al ver en una esquina De brazos con él Sentí tristeza Que me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Y hoy votaré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tu foco de mi habitación Y hoy borraré Tu nombre de mi corazón Y romperé Cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tus fotos de mi habitación Y para que lo sintas En placer No me vuelvo a enamorar Para así No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte justo a tiempo Me salió Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y haces adiós Pude salir Y ahora garantizo Soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora garantizo Soy feliz Y ahora garantizo Y ahora garantizo Soy feliz Y ahora garantizo DJ Fresh 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 Fuiste el sueño más hermoso en mi vida Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón Como quieres que te olvide amor Cada día te quiero más y más Como quieres que te olvide amor Si cada día te quiero más y más Porque tú fuiste mi primer amor Única ilusión por siempre serás tú Te recuerdo la primera vez que te entregaste a mí Fuiste el amor Fuiste mujer Y llenan los timbales Y las sigue rompiendo ¡Chacho! 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 ¿Qué es lo que has pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir ¿Qué es lo que has faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame lo que voy a decir, escúchame no te voy a mentir Te escucharé, lo que vas a decir, te escucharé, no vayas a mentir Sí o no No puedo más No puedo más No puedo más Me hace sufrir, estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón, para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar ¿Qué tonto fui? Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz Tu corazón Ay, sin razón Yo desprecié Tus sentimientos No valoré No soy feliz No soy feliz No puedo más Vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, déjate ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, déjate ir Yo sin tu amor no soy feliz Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Para toda Bolivia ¡Los Ronis! ¡Epa! 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 Así mi amor Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con tus palabras por eso miré de aquí Si me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando ¡Epa! 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 Así mi amor Para ti mi amor ¡Epa! 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 ¡ Tan solo tú, mi aire para vivir, eres tú, encanto mujer hermosa, razón aliento que tengo para vivir. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí. Para los dos hermanos de la selva muleña, ¿dónde está la cerveza arriba? ¿Dónde está la gente de Sandia? ¿La gente de San Juan, oye? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Cómo dice? ¡El Fuente! Dos pares de cerveza, por la que viene, y una caca, para seguir celebrando. Aquí está tu grupo, desde Culiac a Perú, los internacionales. Go, 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 go Para llevarme a mi amada Tú sabes cuándo la quiero Para llevarme a mi amada Tú sabes cuándo la quiero Busco una isla en el pan Al mundo del mar bajaré Conchita, dame una perla Para llevarme a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarme a mi amada ¡Panzadera! ¡Hey! 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 Esta canción se llama Sirenita Vamos a cantar, vamos a bailar ¡Ay, Sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Razón de mi existencia ¡Ay, Sirenita! Cuando te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existencia Y la palma, y la palma ¡Hey! 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 La palma, la palma ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! La palma, la palma Oye, Sirenita de Nama Las manos arriba, y las telas arriba Y las manos arriba, y las telas arriba Esta canción, con mucho cariño Para ti, Juancito Chávez, en el cielo Gentiles, y Rosita Producciones Esa mujer sabe bien, que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer sabe bien, que yo no la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo, me gana con mi camino Su cariño y su amor, es como venido Víborá, víborá, no tienes nada en mi corazón Víborá, víborá, mi vida se destruirá Carlos Contesto Vélez Para mis amigos del Cusco Esa mujer sabe bien, que yo la quiero Y no tengo otra mujer, que yo no la quiero Y no tengo otra mujer Víborá, víborá, mi vida se destruirá Carlos Contesto Vélez Cusco, toda la mujer Mira, mi vida se destruirá ¡Muente, juan, 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 juan! Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías como tú Qué casualidad, también tú engañabas a mí Qué casualidad, también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías como tú Qué casualidad, también tú engañabas a mí Qué casualidad, también tú te burlabas de mí Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo, yo escondidas salías como otra Qué casualidad, también yo te engañaba a mí Qué casualidad, también yo me burlé de ti Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo, yo escondidas salías como otra Qué casualidad, también yo te engañaba a mí Qué casualidad, también yo me burlé de ti De otra vez, para todo el Perú y toda América Los internacionales, ídolos de siempre ¡Comprendí! ¡Cuademy! ¡Y su futuro! ¡Cuademy! ¡Cuademy! Epa, empa, empa, empa ¡Cuademy! ¡Aquí no récord! ¡Hoy presenta a los grandes de la club de entrena! ¡Esto es Puaní! Mira la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ya se va a estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar Qué bonita mi marido Tira palmas arriba, hey, hey, tira palmas arriba, hey, hey, eso Y ahora cantamos todos Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me emocioné Por la mañanita, siempre te salí, por la nochecita, siempre te vení Tan linda mi María, hermosa mi vecinita Cómo te quiero Hoy en cartinero, dos veces más Para seguir tomando con los internacionales Com, 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 oraní Com, 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 oraní Comasto allá Cómo baila La gente te la quita La gente te gusta La gente te agranda La gente como je guantan Una mano arriba y otra mano arriba Una mano arriba y otra mano arriba Y aquí está Cliver y su grupo Coralie DJ Press Arriba, arriba, arriba la chelita Arriba, arriba, arriba la chelita Go, go, coralie Y ahora tú te cantas todo Todo sobre este con que nos acercamos Como dice Clavelito, clavelito Me he de ir por el camino más triste Ya no me miramos Clavelito, clavelito Me he de ir por el camino más triste Ya no me verás Me he de ir y ya no hay de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir y ya no hay de volver En la puerta de tu casa Ya no me ha de volver Y con esta canción Queremos ayudar a todos los grandes De la música peruana Ya no me he de ir y ya no hay de volver En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Para mis amigos de Sandia Yanaguaya San Juan del Oro Putina Punco Mujer ingrata Que después de la muerte Todavía me quiere El día que yo me muera Solamente llévame en tus claveles Aquí están Grandes canciones Recuerdos Y ahora en casa Sigue la onda Grandes canciones ¡Gracias! 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 Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido, no llega en el olvido, Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cervezas Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas Quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas Quiero matar este dolor Por ti mi amor, por ti Una cerveza Con sabor Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos, traigan cervezas Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas Quiero matar este dolor Amigos, traigan cervezas Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cervezas Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Oye chiquilla que es lo que hiciste Te sueño en las noches de día, pienso en ti Ay mujercita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres chisera, chisera, chisera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Y pienso en ti, he dicho que eres chisera, chisera, chisera Música Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres chisera, chisera, chisera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y han dicho que eres chisera, chisera, chisera Como dice Y esta es la cumbia Que impone El estilo que hicimos Para ser un América del mundo entero Escriba el video Este es tu grupo Los amos de la cumbia Por siempre Por siempre Con, con, Coralín Con, con, Coralín Como dice Que mala, que mala Has sido conmigo Que mala, que mala Has sido conmigo Me diste un amor Y creí en tu amor Me diste un amor Y creí en tu amor Más que culpa tiene La inocente flor Más que culpa tiene La inocente flor Le engaña a esta alegría También a mi amor Le engaña a esta alegría También a mi amor Salta, 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 salta Hey, hey Salta, salta, salta Hey, hey Y con activo récord Perú De la cadera, la cintura La cadera, la cintura A mi Y sigue bailando Con, Coralín Coralín Mal Has sido conmigo Me diste un amor Me diste una flor Para curar con mi amor Hoy queremos cantar Y dedicar Estas canciones De penas y alegría A todos nuestros cuáles Coralín 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 Corazón Qué mala, qué mala Has sido conmigo Qué mala, qué mala Has sido conmigo Me diste una flor Y creí en tu amor Me diste una flor Y creí en tu amor Más que culpa tiene La inocente flor Más que culpa tiene La inocente flor Me engañaste a ella También a mi amor Me engañaste a ella También a mi amor Coralín 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 Y la vuelta La vuelta La vuelta Mámete mami Mámete mami Parimbosa Trujillo, Chimbote, Ticlayo, Cajamarca, La Libertad y todos los peruanos Como por allí, solo para ti Por allí Con tu grupo Suda Música Me dejaste por otro amor Destrojaste mi alma tanto a Dios Yo te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo juntabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás de mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás yo, sé que volverás de mi otra vez Y ya no habrá tu oportunidad para nuestra amor Suena los timbales Y las seguimos rompiendo Chica Y las seguimos rompiendo Chica Y baila, baila Tú eres mi amor Mi amor Mi amor Mi único amor Tú eres el amor El amor Que yo siempre he soñado Déjame, déjame darte un besito Acaliciarte Y hacerte el amor Que quiero enredarme en tu cuerpo Para ser muy feliz Quiero enredarme en tu cuerpo Y sentir tu calor Ah, mujer Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y bésame Quiero llevarte al mundo de amor Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y bésame Quiero mostrarte el paraíso de amor De amor Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y bésame Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y abrázame Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad, es una voz que duele por dos, solo espera la soledad. Un día sin ti es una eternidad, es una voz que duele por dos, solo espera la soledad. Un día sin ti. 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 Yo veo más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón tienes que sientas que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio contando amor No será que he llegado a quererla amar Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio contando amor No será que he llegado a quererla amar Yo no sé Lo do No será que he llegado a quererla amar ¡Gracias! 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 No tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando Pensando tonterías Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Eso No, mi amor No seas mal pensada No, no, no No tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando 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 tonterías Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Y para robarte el corazón Esto es El grupo Sugar Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te amo tanto Mi sentimiento es demasiado fuerte Por ti Por ti Chica Hermosa Mi corazón Mi corazón se enamoró De ti Y de tu amor Tus ojos me miraron Hicieron que mi alma Quieres de amor Y aquí ya no estás Suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Yo te amo Yo te amo amor Yo te amo amor Solo quiero Solo quiero Solo quiero Estar con vos Solo quiero Solo quiero Tu amor Y para robarte el corazón Esto es El grupo Sugar Estar con vos Y aquí ya no estás Mezclando en vivo DJ Preds Aulas de América Y no me cambiarás Yo soy como soy Tienes que comprenderme Si que eres mi amor Me tienes que aceptar Así como soy Yo sé que tú me entiendes Si que eres mi amor Y que eres mi amor Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Música 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 No te voy a fallar Porque soy como soy Te ofrezco mi cariño Y todo mi amor No te arrepentirás Si aceptas mi amor Recuerda mis promesas Te quiero mi amor Te quiero mi amor Aquí estoy para el amor Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Música Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Música Música Somos lo que somos En nuestro interior Aunque por fuera Demostremos lo contrario La felicidad Está en nosotros Música 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 Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Música 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 Música